...de enviar datos entre esta actividad, que es la primerita, y la segunda. ¿Qué le voy a mandar? Vamos a pedirle al usuario que me escriba su nombre. Desde aquí. Ay, por Dios. Dijite su nombre. Listo. Y usemos un edit text para recibir esa información acá. Y pongámosle a esto un text de non. Vale. No va a ver nada el usuario ahí. Cambiemos esto a que me quede en nada. Ok. Hecho. El usuario va a escribir una información acá. ¿Qué quiero? ¿Por qué no me quedó? Ahora sí. Dijite su nombre. El text de non lo recibe. Cuando él vaya al botón de configuración, sencillamente voy a ponerle por aquí un mensajito en un TOADS que lo salude. Bienvenido al sistema, pulanito y tal. Pero es información que viene de otra actividad, de otro formulario. Listo. Entonces, ¿cómo se programa? Aquí. Aquí no. En el momento en el que se va a este. Aquí. Cuando se va a iniciar la actividad. Antes de iniciar la actividad. Entonces, ahí es donde decimos que le vamos a meter unos datos extra. Put extra. Va el nombre del parámetro y el valor. Entonces, aquí me falta algo más. Agregue a mi actividad un edit text. Donde el usuario escribe información. Entonces, necesito una variable que pueda manejar eso. Edit text. ¿Sí? Nombre. TXTN, por ejemplo. Vale. Aquí. Relacionemos esa variable, el TXTN, con lo que está en la vista. Que es tipo edit text. Lo voy a buscar por el ID, por medio de la clase R. Y el ID particular es TXTN. ¿Sí o no? Hasta ahí no hay ningún misterio. Eso ya es rutinario. Esto está clarísimo. Perfecto. Acá. Del FNM2, voy a meter un parámetro. Put extra. Y vean que ahí están los constructores. Primero va en una variable tipo string. El nombre, name. Y el valor. Miren, el valor puede ser carácter. Puede ser double, float, carreta, 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 carreta. ¿Sí? Entonces, mis datos son. Primera instancia, el nombre. Pongámosle uso. Como está en el ejemplo. Segundo parámetro. Contenido. El contenido está en el TXTN. ¿No es cierto? Entonces voy a tomar el texto. Get text. Pero debe ser un string. Punto. Tu string. ¿Listo? Y saca rojo. Normal. ¿Cierto? Otra parte rutinaria. Veamos. Vamos a definirlo nuevamente. TPRM2. TPRM2. Punto. Put. Extras. Ah, bueno. Digámosle el tipo de dato acá de una vez. Eso es un string. Un string. Primero. Primer parámetro. Un string que representa el nombre. User. Listo. Segundo parámetro. Un valor. Que es. Lo que está en el TXTN. Ahí sí. Perfecto. Punto y coma al final. Vamos bien. Estoy enviando un parámetro llamado user que contiene lo que el usuario escriba. Yo en el ejemplo de la diapositiva lo que hice fue poner un texto fijo. Pero ese contenido puede venir de su propia vista. ¿Listo? Ahora la segunda ventana, la que recibe. La que recibe debe tomar esos parámetros. ¿Dónde y cómo los toma? Los va a tomar aquí al inicio del método onCreate. Entonces, un objeto tipo bundle va a recibir de la intención esos datos extras. ¿Listo? Entonces, eso va acá. Un objeto tipo bundle. Listo. Llámelo como quiera. Data. Va a ser igual a lo que hayamos recibido por una intención. Y particularmente vamos a tomar los parámetros extras. ¿Listo? Perfecto. Ahora, ¿qué sigue? Voy a, en un TOAS, vamos a mostrar qué recibimos. Entonces, TOAS, llámelo T como quiera. Va a ser igual a TOAS. Punto. Make. Tets. Primer parámetro. El contexto. El contexto es este. Siguiente parámetro. La información que quiero mostrar. Entonces, va a ser del objeto que yo creé arriba. Data. Vamos a tomar un string. Data. Data. Y cuál es el nombre de ese parámetro. Entonces, miren que, recuérdenlo. Hay cosas que Android las autocompleta. Esto. Dependiendo de la versión, ¿usted lo escribe? O no, normalmente no hay que escribirla. No lo escriban. Miren que hay context, yo no escribí context. Key, yo no escribí key. ¿Sí? Puedo ir al grano. Pongan los datos en el orden que corresponde. Listo. Y después le voy a decir cuánto se va a demorar ese TOAS aquí. TOAS punto. Una longitud corta. Puede ser. Listo. Finalmente, ahí le di el contenido. Ahora, muéstrame ese TOAS. Probémoslo. Vamos a ver qué dice. Muy bien. Empieza a compilar. Compilando, compilando, compilando. Instala el APK y despliega la aplicación. No, no, no. Listo. Reiniciando porque ya existe. Ya la lanzó. O sea que aquí debo ver el resultado. Y bueno. Digite su nombre. Ok. Mi nombre es este. Configuración. ¿Sí lo vieron? ¿Y qué contiene ese TOADS? Lo que el usuario haya digitado acá. ¡Ah! Tiantres. Bueno, la aplicación debe estar aquí. La aplicación. Entonces ya no va a ser edit. Si no, va a ser un texto. Hola mundo. Configuración. Entonces tenemos que estar atentos a esto. Para acá. Este es el TOADS. ¿De dónde sacó el TOADS el dato? De la actividad anterior. ¿Y cómo se le envió la actividad anterior? Fácil. Se lo hizo por medio de un PUT EXTRA. Así la envió. Póngale el nombre que quiera a ese parámetro. Dele el contenido que usted considere pertinente. Puede ser una constante fija. Un STREAM. Un ENTERO. Como quiera. Pero no sé. Conviértalo a STREAM. Envíe la información. PUT EXTRA. Y en la otra actividad. Recíbala. GET EXTRA. Eso sí. En un objeto tipo PUT. ¿Claro está ahí? Sí. Perfecto.